10 mil pesos, una va, 10 mil pesos, dos va, la elección va vendida, 10 mil pesos, fue, fue. La dos, ¿para quién va? Para Reggio, la media, la oso, para Curuzú, cuateada, van 10 mil pesos, ya han tenido. 5 mil, 5 mil y 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil pesos y sí, 5 mil, 5 mil y 5 mil, 5 mil pesos, una va, 5 mil pesos, dos va, 5 mil pesos, fue, fue. La número 4, 10 mil pesos. Beto Azula, muchas gracias, Beto. La Isa Fida me queda, una hija de Sangado y abrigantada, hermana de la Pibra y la Potracasoina, preciosa también, rápido. 5 mil, 5 mil y 5 mil, 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 6, 6, 6, 5 mil, 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 5 Para Juan Valén, para Mercedes. 6.000 pesos, 1 y 6.500. 500 y 100. 100, 7.500. 500, 7.500. 500, 7.000 pesos, 7.000 pesos, 1 va. 7.000 pesos, 2 va. 4.000, 7.500 y 600. 67 y 800, 800. Espero 7, 600 y 800. 800 y 8.000, 8.000. 8, 800, 200. 200, lo espero. 8.000 pesos, le va a acabar. 8.000 pesos, 1 va. 8.000 pesos, 2 va. Y 200, jefe. ¿Te gusta? Gracias. 8.000 pesos, le va a acabar. 8.000, fue y fue. Gracias para Alexis Amado. ¿Cuál, Alexis? El 5. Muchas gracias, Alexis. 8.000 pesos. El madre que tiene la erica por el agua verde. Rápido. Rápido, y uso especial. Rápido. El quedó que lo seguía. Rápido, que dice 6.000 pesos. Rápido, que dice 6.000 pesos. 6.200, 2.7.500, 5.100. Vamos a ver qué le cabe a este. 6.500 y 700. 7.100, 7.100 y 7.000. 7.000. 6.700, le va a llamar, gracias. 6.700 y 7.100. 7.000. 7.000 pesos al fondo, le va a llevar, 7.000 y 7.000. 7.000 pesos, una va, 7.000 pesos, dos va, y 200. 7.000 pesos al fondo, le va a llevar, por buena señal. 7.000 y 7.000 alta, gracias, hombre. Ábalo. Y la ocho, hizo Nefa Fly, una isca de Bora Fly. Y la Arizona Special, otra hermana de la erica, la madre. Cinco mil, cinco mil y mil Cinco mil, cinco mil y mil Cinco mil, cinco mil y mil Cinco mil pesos, una va Cinco mil pesos, fue y fue Nadie va a nada Cinco mil fue y fue Su nombre jefe ¿Cuál? La ocho cantero Cinco mil pesos Precioso los dos potrillos El nueve y el diez Rápido ¿Qué dice seis mil pesos? Seis cuatrocientos lleva el fondo Seis cuatrocientos, seis cuatrocientos, cuatrocientos Seis seiscientos lleva ahí abajo Seis mil seiscientos, uno va Seis mil seiscientos, dos va Seis mil seiscientos, va y fa Y setecientos, jefe le pidió Seis mil seiscientos, uno va Seis mil seiscientos, dos va Seis mil seiscientos, fue y fue Su nombre jefe Isla, seis mil seiscientos Peso, ¿cuál isla? el 9 y la 6600 la balada 5500 5500 5500 5700 5700 5700 y 800 800 y 6000 6000 5800 5800 5800 Precioso los dos potrillos 9500 9500 9500 7100 10200 10.000 pesos 10.000 pesos 10.000 pesos 10.000 pesos 10.000 pesos 10.000 pesos fue y fue hay balada gracias por aquí el Eduardo de corriente Francisco Rivera 10.000 pesos corriente ¿cuál Eduardo? el 12 10.000 pesos el hijo de Guara Fly fuerte aplauso y se fija precioso el potrillo la salta viendo patita blanca rápido que dice 8.000 pesos abrancate el tuyo 5500 5600 6800 800 800 y 6.000 6.000 te espero 6.000 2.000 te espero 6.000 pesos la izquierda 6.000 pesos 2.000 y 200 te invito no hay que escapar 6.000 pesos 1.000 6.000 pesos 6.000 fue y fue no hay balada 10.000 10.000 10.000 10.000 pesos 1.000 10.000 pesos 2.000 10.000 10.000 pesos no hay balada 10.000 pesos fue y fue ¿para quién la saló? para Julio Guzmán para Cucuy 10.000 pesos ¿cuál número le guí? el 13 el Bora Fly 10.000 pesos muchas gracias fuerte aplauso atento con el 14 rápido el último partido remate a lo rápido que dice 8.000 pesos Bora Carlos rápido que es el último que dice 8 1.000 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 6.000 600 600 600 6.400 leva ca delante va 6.400 1.000 6.400 6.400 800 800 800 jefe 6.800 lleva ca 1.000 6.800 2.000 y 7 lo espero no hay 7.000 pesos 6.800 1.000 6.800 2.000 6.800 6.800 fue y fue 5.400 la izquierda va 5.600 le espero Jóvenes que es capaz por 200 pesos Una entrada 5.400 una va 5.400 dos va 6.700 y 7.700 Vamos que ahí tenemos que empezar 5.600 la izquierda va 5.600 la izquierda dos va 5.600 la izquierda dos va 5.600 la izquierda va 5.600 ahí va Gracias para quien va Para Ferreira 5.600 muchas gracias Un fuerte aplauso a los 14 compradores que han comprado y lo esperamos para abrir los baños el año que viene Muchas gracias Los Patillos han hecho atención un promedio de 116.914 pesos Un fuerte aplauso para Lara Ricón de la Guará Gracias Alexis Gracias Pastaco y a la gente que lo acompaña Estamos en tres letras con Ignacio Carones luego del remate de la Guará Contanos Ignacio como viste esto Bueno, buena noche Ale La verdad que contentísimo con el remate Compró mucha gente acá de Chaco Compró gente de Jujuy, gente de Santiago, gente acá de Formosa Muy contento, un promedio de 118.000 pesos El 80% de los motillos quedaron en la zona De lo que vendimos el año pasado Corren mañana el Clásico y el Semiclásico La verdad que muy contento Muy contento con el remate Como se dio, muy ágil Mucha gente La atención muy buena Agradecer a Mataco y a Y a Alexis por la atención Y por supuesto a vos que sos el que nos da la manija En tema de la publicidad Sí, sí, realmente fue rápido El remate ágil La gente mucho interés en compra, ¿no? La verdad que sí La gente muy contenta Fue un remate ágil Arrancó un poco dormido El primer lote Que volvió a comprar El cuidador de Hanomag La propia hermana de él Así que él estaba chocho No, la verdad que sí Muy contento Muy contento Y la gente muy contenta Se saca fotos con los potillos de comprar No, la verdad que no No tenemos palabras de agradecimiento Así que no La verdad muy contento Sí, la gente acá en la zona Lo vive muy bien A todo esto Que ustedes vienen para acá Con los potillos y todo eso, ¿no? La verdad que sí La gente aparte Le gusta en sí Como se da el espectáculo Y yo creo que ya va a ser Una marca esto De venir todos los años a Chaco Nos atienden muy bien Y los potillos Anduvieron muy bien En la polla Y se repitieron compradores Inclusive Así que no La verdad que Muy contento Muy contento con Chaco Con los organizadores Con ustedes Así que no Muy bien, Ale La verdad que sí Bueno Agradecí, Ignacio Nos estamos viendo En un próximo remate Seguramente Seguramente que sí Vamos a hacer La vida nuestra Es hacer un remate Te tiro la data En diciembre El aniversario De los 70 años Del Jockey Club Vamos a rematar Creo que dos cepotrillos En Curuzú Que va a ser una polla Cerrada Un solo gaterazo Así que seguramente Nos vamos a encontrar Nuevamente en Curuzú En diciembre Así que nos esperamos allá Bueno Muchas gracias 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 Gracias